Hola, 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 Perú, 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 Perú Ya estamos todos listos, preparados para empezar con nuestro concierto musical Ahora sí mujeres con las manos arriba, ahora sí mujeres con las manos arriba Ahora sí mujeres con las manos arriba Desde la plaza histórica, allá vi la tierra de los cancachos Ya estamos listos para bailar, chicas ese grito ¡Ay, báilalo! Con el sello de Garantía Total ¡Oice Producciones! ¡Descente presenta! ¡Aquí está! ¡Liz Esmeralda! ¡Liz Esmeralda! ¡Buenas noches! ¿Cómo están mis amigos de la Viri? ¿Y cómo dicen? ¡Una vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Que levante las manos arriba! ¡Llante que plazanme! ¡Cervecita! ¡Cervecita! ¡Sacrisa botella! ¡Salud! ¡Pásame, pásame! ¡Nunca tomas y andes! ¡Cómo dicen! ¡Con cabeza, nispa! ¡Nunca marchas y andes! ¡Con cabeza, nispa! ¡Nunca guagas y andes! Para olvidarlo, aquel muchacho, que me ha engañado, que me ha presionado Para olvidarlo, aquel muchacho, que me ha engañado, que me ha presionado ¡Hoy! ¡Báilalo! Solo por tu culpa, solo por ti estoy tomando En las cantinas, mi cervecita voy tomando ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡Cervecita! ¡Gracias amigos de Yadiri! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Vaya! Ahora cantamos, cantamos señores Como tocan los huaikis del escenario ¿Qué cosa? ¡No por favor! ¡Cómo cantamos! ¡No, no, no! ¡Escucha! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¿Dónde está la gente de Yadiri? ¡Saludamos a la gente de Cusco! ¡Para los amigos de Espiral! ¡Para la gente de Santa Rosa, Melgar! ¡Para los amigos de Asangaro! ¡Y para mis amigos de Carabaya! ¡Una huaikis del escenario! ¡Una huaikis del escenario! ¡Para que bailes! ¡Para que goces! ¡Para que bailes! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Ya me puse a niña! ¡No te vayas! ¡Ya me puse a niña! ¡Pero por qué me dejas! ¡Y yo soy de musa! ¡No, no, no, no! ¡Y yo me dañe! ¡Yo! ¡Ya me puse a niña! ¡Ya me puse a niña! ¡Así! ¡Y yo soy de musa! ¡Salud, salud! ¡Y yo me dañe! ¡Yo! ¡Ahora me alejo! ¡Unita más! ¡Para olvidarte! ¡Las mujeres! ¡Ahora te dejo! ¡No por favor! ¡Ay, ya no quiero verte! ¡Ahora me alejo! ¡Ahora! ¡Para olvidarte! ¡No puede ser! ¡Ahora te dejo! ¡Ay, ya no quiero verte! ¡Ahora me voy de tu lado! ¡Ya no quiero verte! ¡Caray! ¡Jamás un batallón quichó! ¡Jamás un quichó! ¡Jamás un quichó! ¡Jamás un quichó! ¡Jamás un quichó! ¡Esta noche está bailando! ¡Está gozando! ¡En allá de mí! ¡Vamos la cadera! ¡Vamos la cintura! ¡Vamos la cadera! ¡Vamos la cintura! ¡Y ahora y siempre! ¡Lis Esmeralda! ¡Lis Esmeralda! ¡Para que bailes! ¡Para que goces! ¡Baila! ¡Gosta! ¡Todo con la mano para arriba! 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 ¡Y donde está la soltera que levanta las manos de arriba! ¡Soltera sugrino! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Ahí están las solteritas! ¡Están bailando! ¡Están gozando! ¡Ay! ¡Sí! ¡Muchas gracias a toda la gente más alegre que está bailando y gozando! ¡Desde la plaza principal! ¡La plaza histórica de Ayaví! ¡La tierra de los cancachos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Te även de que ala! ¡Gracias por verlo!